Aquí Soccer vs. Fútbol, ahora sí, el grito de campeones, ¡vamos América! ¡Ahí está el grito! Estos son los big campeones que se coronan aquí en Academia, en la IGO, en la casa de las mejores estrellas. ¡Regresa Soccer vs. Fútbol! ¡Ahí están los chicos! ¡Ahí están los big campeones! Aquí en su casa, en la Academia, en la IGO, la casa de las grandes estrellas en esta importante arena. ¡Aplausos! ¡Ahí viene el hombre del momento! ¡El niño de la cara bonita! ¡El gran Eri a recibir su trofeo! ¡Regresamos! ¡Gracias! ¡Gracias!